Quiero que entiendan que no estoy dejando el canal abandonado ni nada Hola hermosas, espero que estén muy muy bien Yo soy Katy o Pierina como todos me conocen y bueno No estoy muy segura de hacer este video Pero pienso que ustedes merecen saber lo que está pasando Me han escrito muchas personas Preguntándome que pasa conmigo, que pasa con mis videos Que por qué no subo, que si voy a abandonar el canal Mejor dicho, tengo muchas preguntas y quiero decirles que no Que no voy a abandonar el canal No estoy pensando en eso por el momento Espero que Dios me dé vida y me dé salud para que yo pueda seguir con esto Que es un proyecto que me gusta mucho Que no lo hago por dinero, lo hago porque de verdad me gusta compartir con ustedes Y lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo No tiene que ver nada con monetización No tiene que ver nada con dinero No voy a abandonar el canal porque es algo que disfruto mucho hacer Es algo que me gusta, que llevo mucho tiempo haciendo Y no solamente por costumbre Sino porque de verdad me llena mucho Me llena mucho hablarles Me llena mucho compartir las cositas que sé con ustedes Me llena mucho que sepan de mí Me llena mucho compartir, planear, grabar, editar y todo esto Me gusta, me gusta lo que estoy haciendo No lo estoy haciendo por la cuestión económica Porque ustedes pueden saber que yo no tengo pues la gran cantidad de suscriptores Que a veces no he sido una persona constante Pero no porque no he querido sino porque las situaciones La situación no me lo ha permitido Llevo un tiempo que no puedo estar constante La verdad es que ya hace varios meses Y no es porque quiera Es porque honestamente no he podido No he tenido la salud necesaria La fuerza necesaria para seguir constante La cosa es que he recibido mensajes de chicas reclamándome Y tienen toda la razón Porque yo pues les prometí que iba a ser constante Pero no me ha sido posible La verdad no me ha sido posible Llevo ya varios meses enferma No me gusta decirles esas cosas A mí me gusta que mi canal sea un canal de alegría Un canal donde yo comparta cosas positivas Y para mí compartirles Tal vez muchas personas no me puedan entender Pero compartirles sobre que no me estoy sintiendo bien No lo quería hacer La verdad no lo quería hacer Porque no quería preocuparles No quería que este canal fuera Ay pobrecita Katy está enferma O algo así Ay no mira la verdad ya también está enferma No quiero drama La verdad es que no me gusta el drama en este canal Y por eso yo nunca le hablo de muchísimas cosas Que me pasan O que donde estoy sufriendo de algo Pero sí He estado enferma He estado muy mal del colon En una condición que no me deja estar tranquila Desde que estuve embarazada de mi hija grande Y ya mi hija tiene 8 años Estuve mal de la vesícula Luego cuando mi bebé tenía 5 meses Me la retiraron Y desde ese momento Mi digestión se ha vuelto súper lenta Me inflamó el estómago O sea yo me puedo levantar de pronto bien Y alrededor de mediodía O después de la comida Me siento con el estómago tan inflamado Que a veces parece que estuviera embarazada Y de hecho a muchas personas me han preguntado Si estoy embarazada A veces grabo videos Incluso algunas chicas que me ven videos Me han preguntado Katy estás embarazada Y no, no es embarazo Siempre tengo el estómago inflamado Trato de no mostrarlo Pues para no No porque me digan gorda Porque la verdad es que a mi no me molesta Ya no me molesta Que me digan que si estoy gorda O algo Porque yo sé que Pues si estoy rellenita Estoy pasadita Hace mucho tiempo Me diagnosticaron Síndrome de colon irritable Y tenía que cuidarme con eso Con lo que como La hora en que como Pero también soy una persona Que estoy desordenada A la hora de comer Yo no tengo horario Se me olvida Que tengo que comer Y cuando ya siento mucha hambre Pues bajo y como lo que encuentre En eso sí pues Puedo decir que tengo la culpa yo Pero bueno Este problema afectándome mucho Cuando me estreso El colon se me pone súper terrible Cuando como cosas que no debo comer Por ejemplo Carne rojas Puedo comer de pronto Una vez a la semana Pero si como más de una vez a la semana O si en esta semana Como carne Y luego como frijoles O grano O algún grano Me pongo muy mal Esto viene ya mucho Es una condición bastante molesta Ya que hay que tener muchísimo cuidado Y cualquier cosita puede disparar esto Hasta ese momento Las veces que he estado hospitalizada Porque he estado hospitalizada varias veces Sino que yo nunca les he contado Vuelvo y digo No me gusta contar esas cosas Porque no quiero que este canal Se vuelva un canal de gente enferma Quiero un canal positivo Y que pues Ayude a otras personas A salir de pronto De alguna situación O ayudarlos con algo No quejarme Ni nada por el estilo Pero bueno He estado hospitalizada varias veces Y las veces que he estado hospitalizada Me dan los mismos medicamentos Me dan Las mismas pastillas Los mismos tratamientos Cosas que me mejoran Se tarda alrededor de una semana Para mejorarme Y luego Después de esta semana Voy a durar como 15 días Un mes Un mes y medio Bien Y vuelve a pasar Todo desde el principio Desde noviembre Empecé a sentirme mal Y No me mejoraba Incluso con los medicamentos Estaba bien Los días que estaba tomándolo En el momento que dejaba de tomarlo Tal vez dos, tres días Luego volví a recaer Y a recaer Y a recaer Y a recaer Y esto me había estado Molestando Otros aspectos de mi vida Porque no puedo ser productiva No puedo hacer nada No puedo disfrutar Del tiempo de mis hijas No puedo grabar videos Alegremente Porque siempre estoy Adolorida Inflamada La ropa no me queda Se me nota Entonces no quería mostrarles esto a ustedes Si quieren que les hable Un poquito más de esto Más adelante Les voy a hacer un video Muy bien explicado Explicándoles todo lo que me pasó La cosa fue que A mediados de mes Tuve que viajar a Madrid A verme con unos especialistas En aparato digestivo Por medio de mi prima Que vive allá Conseguimos un buen especialista En aparato digestivo Para que me viera Los síndromes de colon irritable Al llegar allá Me dijeron Que como yo sabía Que lo tenía Le expliqué Todo lo que ha pasado Todos estos años Digamos unos casi nueve años Desde que estoy así Me dijeron Que si yo había tenido Una colonoscopia O alguna endoscopia Y yo le dije Que jamás Que nunca había tenido nada Me dijo Que había que hacerlo Y que él no Había que hacerlas Y que él no entendía Cómo era posible Que me hubiesen diagnosticado Síndrome de colon irritable Cuando eso es una Es una condición Que se da por descarte Quiere decir Que hay que descartar Todas otras Enfermedades Y otros Síndromes Y condiciones Antes de decirte a ti Que tienes síndrome De colon irritable Este doctor Me mandó a hacer Una colonoscopia Y una endoscopia Fue más maluco Si querés después Les cuento Les hago un story time Sobre eso Y les explico Cómo pasó todo Me hicieron muchos exámenes Me revisaron Y encontraron Otras cosas Que no tiene que ver Nada con síndrome de colon irritable Parece ser Que por no ser cuidada Tengo una gastritis crónica Con la que llevo Casi nueve años Siendo medicada Para otro problema Que no tenía Y lo que tengo Es una gastritis crónica Que tengo que cuidarme Ahora tengo que empezar A hacerme un tratamiento En el momento estoy con un tratamiento De probióticos Aún sigo esperando Los resultados De la colonoscopia Y de la endoscopia Porque me sacaron Seis muestras Seis biopsias Que están analizando Para decirme Qué es lo que pasa Estoy asustada No les voy a decir Que no He estado triste He estado estresada En estos días Cosas que ha disparado Más la gastritis Estoy tomando unos probióticos Para sembrar nuevamente Una flora intestinal buena Porque la flora intestinal Que tengo Está destruida Ya que no ha sido Cuidada propiamente Y bueno Es un proceso largo Va a tomar tiempo Entonces como les digo Va a ser un tratamiento Largo Despacito Voy a tener que tomar Estos probióticos Por 10 días Cada 2 meses Por un buen tiempo Aparte de eso Me salió Un desorden hormonal Terrible Que tengo Desde que tuve Mi segunda hija Tengo anemia Puesto que estaba teniendo Periodos menstruales Muy abundantes Y por muchos días Y esto desencadenó Una anemia Tengo La gastritis crónica Que tengo Y pues estamos Restaurando La flora intestinal Aparte de eso Tengo una deficiencia No Tengo No solamente insuficiencia Pero tengo una deficiencia De vitamina D Muy muy alta Y también estoy En tratamiento para eso Han sido muchas cosas Que se han unido Que no Bueno Yo pensaba que era tiroides Gracias a Dios No No fue tiroides No Eso salió bien Como les digo Más adelante Voy a hablarles a ustedes Les voy a hacer Storytime Para contarles Pues sobre los síntomas Que yo estaba sintiendo Todo lo que pasó En este viaje De médicos Estuve visitando Un especialista En aparato digestivo Y también me hice ver De una ginecóloga Que me mandó Los exámenes Habidos Y por haber Para ver Que era lo que tenía Les voy a decir Que fue lo que me mandó Que medicamentos Estoy tomando Qué recomendaciones Me hizo Pero la idea Es que Bueno Necesito estar Tomando ciertos Medicamentos De planificación familiar Por al menos Un año Y ella me dijo Que pues me dio Dos opciones Y si no Pues un dispositivo Que el dispositivo Pues tendría que colocármelo En unas situaciones Específicas Ya que yo no he tenido Partos naturales Entonces tengo El cuello del útero Muy cerrado Y yo sé que esto Es muchísima información Pero yo sé Que las personas Que han llegado Hasta este momento Del video Son personas Que de verdad Quieren saber Qué me pasa Y pues bueno Ahí les va Y bueno Este video Era como para Mantenerlos al tanto De lo que me está pasando Para que sepan Que no lo he olvidado Para que sepan Que no quiero terminar Mi canal de YouTube Si abrí un canal De muñecas Hace alrededor De un mes y algo Pero es un canal Donde estoy pasando Todos los videos De muñecas Que tengo En este canal Para dividir las cosas Porque quiero que este canal Sea un canal más Para hablar de cosas De adultos Como lo que les estaba Contando ahorita Y ahí sé que Hay muchos niños Y quiero Me gustaría que estos niños Se pasaran desde este canal Hasta el canal de muñecas Pues para que puedan ver allá Todo lo que quieran Y va a ser un canal Más dirigido a ellos Y este más dirigido A nosotras Más dirigido A personas adultas Entonces pues no los he abandonado No los he olvidado Los extraño Los leo todo el tiempo Estoy tratando de crear Nuevo contenido Tengo muchísimas propuestas Tengo muchísimas ideas Que hacer Quiero compartirles Estoy recibiendo Peticiones también Que me han dejado Todo eso Las tengo anotadas No crean que lo he olvidado Pero necesito organizar Necesito organizar Mi tiempo Para comer a ciertas horas Para levantarme a ciertas horas Para dormirme todos los días A la misma hora Y bueno eso me va a tomar Un poquito de tiempo Porque yo tengo Un horario muy diferente Ya que mi esposo Trabaja hasta tarde Y bueno Va a tomar un poco de tiempo Adaptarme Pero lo tengo que hacer Por mi salud Y en ese horario Se van a beneficiar Mis canales Pues porque voy a tener Un tiempo que le voy a dedicar Para asegurarme De que semanalmente Ustedes tengan videos Así que no me voy He estado mal de salud No me he estado sintiendo Bien de salud Por eso el canal Ha estado un poco lento No está abandonado Está simplemente lento Pero si ustedes Me tienen paciencia Me acompañan En esta recuperación Y me acompañan En la nueva Digamos temporada Del canal Que va a venir Con fuerza Yo estaré dispuesta A cumplirles A cumplirles Porque yo sé Que ustedes Se lo merecen Se merecen Por todo el cariño Que me han dado Por todo el apoyo Y yo no los voy a defraudar Estaba muy triste No había podido Hacer este video Antes Porque de ánimo No estoy bien Me siento muy baja Me siento muy baja De nota Me siento muy cansada Yo me despierto Y ya yo estoy cansada Tengo sudoraciones En las noches Tengo insomnio No puedo dormir Me despierto asustada Todas estas cosas Hacen que mi cuerpo Este demasiado débil Y bueno No les había querido Decir a ustedes Porque a mi no me gusta Ponerme a llorar Y a Mejor dicho No soy una persona Que le guste Ponerme a llorar En mi canal Para que ustedes Piensen Que yo lo estoy haciendo Para Para Pues para Generarles lástima Porque esa no es la idea Y por eso Antes no había podido hablar Porque no hubiese sido capaz De decirles a ustedes Las cosas Sin que se me quedan Estara la voz Desde antes Y bueno Yo creo que lo he He logrado Sacar el video Sin estar llorando Desde el principio Pero de verdad Este No me he sentido bien Sentirse enferma Sentirse así No es para nada Llevadero Este Los días se hacen Muy largos En medio del dolor En medio de De la desesperación En medio Da rabia Da rabia Sentirse así Que uno no No esté productivo Que uno no le alcanza El tiempo para nada Que desde que me levante Esté cansada Que me duela Todo Todo eso Molesta Molesta Y discúlpeme Si me puse así En ese momento Que no era mi intención Por eso esperé Bueno Ya No quiero despedir Este video De una manera triste Simplemente quiero Dejarles saber Que los he pensado Todo el tiempo Que no los voy a abandonar Que no los he abandonado Que simplemente He estado tratando De sacar fuerzas Para Pues para darles A ustedes lo mejor Como siempre Que yo siempre trato De darle pues Lo que Lo mejor que pueda darles Y bueno Este video era Para ponerlos al tanto Para decirles Que los quiero mucho Que voy a estar pendiente De todo lo que me estén Escribiendo Voy a estar contestándole Como he estado Contestando hasta ahorita Que tal vez no he podido grabar Pero si he podido contestarle Todos sus mensajes Que me han dejado por privado No tanto Los comentarios Porque son muchos Y tengo que ponerme al día También con eso Quiero decirles Que los quiero mucho Que muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por quedarse Por estar ahí En el canal Mandarle muchísimas bendiciones Muchísimos besitos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando aquí En belleza Bye Cathy Chao